Familias de la comunidad de Monterrey junto a autoridades municipales realizaron la inauguración de una calle adoquinada, esto como parte de un plan que realiza la comuna para mejorar y embellecer los poblados rurales. Quería entregar esta primera fase del proyecto de autoridades municipales a la comunidad de Monterrey. Y en nombre de la comunidad de Monterrey, con otras palabras, acompañar un hombre a centenas de agradecimientos. Estamos todos dispuestos a empujar esta careta, a ayudar a empujar, a acompañar a la alcaldía municipal en la ejecución de la segunda fase del proyecto de ordenamiento. Compañeros y compañeras que nos acompañan en esta pequeña actividad sencilla, humilde, pero de mucho significado, porque estamos aquí no solo inaugurando, sino entregando a toda la familia de Monterrey en esta obra, que como bien lo han dicho los compañeros de anterior, es la primera fase. Esto es importante, me ha gustado cómo lo han expresado los compañeros. Porque es la primera fase. Es decir, aquí no estamos conviviendo un proyecto, lo estamos iniciando. Estamos conviviciando en el coronaviento, en el decimiento, en el coronaviento de la comunidad, desde el caserío y desde el Monterrey. Así como yo, conviviciando en otros lugares, en la perma, en el maricotal también, donde están quedando muy poquito a la calle. Y es la primera fase, porque vamos a seguir, si no quiere, con esta obra, con este proceso, el proceso, el desarrollo y el empeñecimiento. Desde Ginoteca, Cristian Montenegro.